muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según la moto mami rosalía y su chiquenteriyaki bueno estamos en el tercer capítulo hoy nada que ver con el anterior de messenger nada que ver porque bueno hemos hecho tres voces los he grabado todos espectacular no me dejado ninguno y ojo porque hay una sorpresa final del juego que te explota la cabeza ya puedo decir que ahora mismo lo que vamos de 2022 este es el mejor juego que estoy jugando sin duda o sea el final de este capítulo os va a explotar la cabeza así que nada espero que lo disfrutéis que os lo paséis muy bien y sedueros bien vamos a seguir justo donde lo dejamos el otro capítulo que como sabéis muy bien si habéis visto el otro capítulo anterior a la reina de las púas que era la joder pero bueno a la reina de las púas que fue el otro boss el último boss al que nos enfrentamos por desgracia no lo grabé no grabé el final me quedé con las ganas así que nada vamos a esta nueva zona a ver que nos depara a ver que nos encontramos y sobre todo hay que grabarlo hay que grabarlo nota mental que me he hecho grábalo chaval grábalo chaval a ver bueno punto de guardado no tenemos dinero pero yo creo que aquí nos van a dar algo porque esto el gancho este gancho que precisamente la reina de las púas tenía como arma y que descubrimos que había sido una mensajera una mensajera como nosotros pero que entiendo que falló que no logró su propósito entiendo que ahora nos van a dar algo para engancharnos a estos hierros no era buena has llegado a la base de la montaña ya queda poco sabes lo que significa eso no sé que tienes otra trampa dialéctica preparada me encantan los diálogos de este juego son sublimes los sublimes que estás imitando mis bromas sarcasmo claro supongo que creerás que te mereces un premio no pues te lo mereces además no podrías llegar a la cima sin el dardo de cuerda el dardo de cuerda no no hagas mucho caso de todas maneras al final todo el mundo lo llamará el gancho jajaja toma tienes el dardo de cuerda o sea tienes el gancho vale pulsa b para lanzarlo pruébalo con anillos faroles paredes y enemigos vale perfecto a ver bueno lo dicho que ahora ya vamos a por estas mejoras pero me falta bastante fucking monumento y nada bueno vamos a probarlo no ojo mira lo se engancha rapidísimo no vale y además esto me sirve puesto eran pinchos creo bien me sirve con esto no también toma ya es que sirve para todo cuidado bueno uo esto es otro nivel ya vale pues ahora me aparecerá otra vez el de gracia a guapo esto sí que me bora este ataque está guapísimo bien para lo venga para ti chaval o mierda bien esto del gancho esto mola mucho aquí o cuidado que había ahí un pincho bien cuidado eh ya el problema es que me va a tirar algo este no porque por ahí puedes subir directamente pero vamos a elegir el camino difícil por supuesto que no no toma ya ya toma ya toma ya bien vamos a esperar que pase cuidado 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 uuuh 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 bien perfecto vale y no me ha servido de mucho porque ahora sí que ahora aunque ahora se haga así que esto mola mucho cuidado esto se cae bien que bueno no es genial esto vale a ver cuidado la he cagado pero bien no pasa nada me ha dado no algo me ha dado no bueno no pasa nada hostia claro es que la cagao porque por todo por coger esas monedas de mierda tío que ya estaba estamos ahí estamos ahí vale no lo he pillado pero no pasa nada es igual no vuelvo a jugármela bien perfecto mira que tenía el punto de guardado aquí al lado el tío bien bien a ver que el oso yo quiero ir aquí arriba tío hola que cabrones madre mía con el ninja vamos ninja gaiden yo quiero probarlo otra vez me da igual ahí ves es que no era tan difícil hostia que no era tan difícil venga hombre ahora sí ojo venga que pase es como un perro no de una trucha o algo un perro es que eso vale me ha dado uno cuidado que te he visto las intenciones amigo vale vamos a intentarlo no vamos a ver bien perfecto toma ya toma ya espectacular voy a ver quiero pillar eso tío quiero pillarlo lo quiero vámonos me cago que tonto soy a ver perfecto bien no pasa nada no pasa nada estamos subiendo de la cima a ver pero ahí habrá algo no parece porque nunca se sabe aquí sí oh qué cabrón me ha dado bien a ver bien pero qué dice tío ahí está venga hombre píjalo me ha dado vida sí me lo ha rellenado genial hey cómo llego al otro cómo llego yo a eso tío hostia qué putadón madre mía qué gratuita la quita de vida esta que me ha dado todo no venga hombre ah vale cuidao cuidao hostia esto de que si quitas la pantalla un momento te reviente no mola no nada pero sigo sin tener aún no puedo comprar nada voy a comprar esto pero hostia es que a ver necesito salir venga a ver uy que se caiga esto mierda tío no hecho fatal no vale vale aquí bien a ver y aquí había algo más no vale vale venga hombre a tu casa tío a ver bien cuidao que hay un pincho ahí ya lo estoy viendo que me quiera ser pupa ay oh qué cabrones qué cabrones venga hombre qué tramposos a ver cómo le lo tira este bien qué bueno voy a hacer la trampa perfecto a ver aquí cuidado que aquí a lo mejor hay algo bueno bueno pero he podido guardar aquí a ver vamos a investigar va espera un poco más ole 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 toma ya chaval menudo ya tenemos otra lo que pasa me imagino que me he dejado alguno de monedas de estas yo creo que me he dejado alguna pero bueno mira me ha ido de perlas porque relleno vida perfecto vuelvo a guardar ahora voy a full mierda me ha dado que caiga cuidado lo he visto lo he visto qué tramposos por querer por ansias por ansias de coger eso no pasa nada estoy aquí la puntada es que ahora estoy con menos vida que antes a ver shuriken venga cuidado que caiga vale bien toma ya oh casi me da casi me da uff uff qué fuerte tío qué tramposos tío qué trampas venga va ahí lo llevas paso de a ver no pero no le puedo dar vale bien a ver a ver qué pasa aquí ahora vamos a esperar vamos a mirar la técnica aquí esto no se rompe cuidado vale bien muy bien muy bien esquivado qué dice vale joder venga a punto de guardado cuidado cuidado bueno me había vuelto locos aquí no a ver a ver estoy ya tengo puntos para hacer algo o qué mejora no te creo aún no hostia por 6 solo no quiero hacerlo necesito nada estoy a 6 a ver a ver a ver venga vámonos salir vamos un momento a ver si lo encuentro de algún sitio a ver hombre a ver voy aquí hay jefe voy aquí nada a la espina como está guardado a ver hostia que había esto no me acordaba no me acordaba no puedo ir paso a ver pues bueno está aquí wow bueno bueno vale vale ah vale pero me lo puedo cargar tranquilos se ha controlado bueno no está controlado no nada ha controlado a ver hostia mira vale 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 vamos a por esto vamos a por esto bien bien ahora me la podría jugar y volver vamos a jugar vamos allá venga 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 toma ya bueno me ha salido perfecta la jugada bien ahora vuelvo aquí y ahora sí que mejoramos ya esto objeto oculto que aumenta la resistencia creo que esto es importante ya vale ahora salimos ahora sí ahora me gusta la cosa venga vamos va vamos a planear como planeo me cago ya no me he acordado de planear o que mira mira como esquivo a la perro adiós uy cuidado 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 que cuidado que cuidado 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 todos aquí venga hombre menudo soy yo ya está como si no hubiera pasado nada ya estamos ahí cuidado con este tío ¿no? que se ha inmolado ay vale genial bien vamos a tope de vida ostras que cuidado cuidado que rabia muy mala esa que mala hostia el pájaro este tiene muy mala hostia tiene muy muy mala hostia bien cuidado 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 toma ya bien toma ya oh no caída absurda me cago en dios si me puedo cargar estas bolitas me las podía cargar muy bien hombre yo siento el parguerilla ahí hay algo a ver a ver un momento ay dios que cagada bien es que aquí no sé esto no sé si es algo bueno es igual va cago en su vida no ahí estamos vamos a ver como llego ahora ahí tío como llego no llego es que no llego aparecerá otra vez eso que si no como llego tío hostia tendría que morir creo a ver y ahora aparece otra vez no no ha desaparecido es que no puedo llegar buah me ha dado una cosa a ver joder venga estoy muerto estoy muertísimo bueno mira me ha dado una vida cuidado vale va hostia pájaro mierda no me ha colado estos pájaros son horribles son lo peor venga va otra vida uy me cago en ahí ahí lo lleva ¿cómo te puede dar esto? así que hay que ir con mucho cuidado ahí vale que venga que venga no te creo ganjar de mierda vale vale estamos venga hombre ya era hora vale bien bien vale se viene jefe se viene se viene se viene jefe aquí no puedo comprar nada o sea que no te falta ni que lo mire hostia dos gigantes otro día otro estofado al fuego son trolls di que si es muy divertido vivir en la montaña pero echo de menos ver pasar a los aventureros me siento como Frodo ahora mismo viene el hobbit y que lo digas te acuerdas de los humanos claro que si eran casi tan interesantes como los anticipaciones evidentes oh mira un humano quien lo habría imaginado bueno vamos a pelear oye Colo echarle un vistazo a este pequeñajo caramba oso ah coloso ves ese pergamino oye pequeñajo eres el portador no seas tontoso todo el mundo sabe que es el corredor estás confundido Colo estoy bastante seguro que es el enviado chavales que soy el mensajero de messenger no te equivoques oso en realidad es el emisario son tontos los dos vamos Coloso creo recordar que es el correo que tal si acordamos llamarlo el portamensajes me parece bien Colo quieres poner a prueba la deportividad del portamensajes creía que nunca lo dirías oso a ver de que es capaz pequeñajo vale pues esto pinta mal ya aviso ojo eh no mola uu vale cuando lo tiras cuando puedo vale esto lo esquiva hostia relevo ojo a ver a ver este le doy ostras pero si te da siempre cuidado mierda ojo que viene el otro como que que cuidado que me va a tirar otra vez este no le doy este no le das este solo es cuando tira la piedra siempre me da tío con la piedra vale este es el malo tío como diríamos es el que es más fácil darle cuidado que va a hacer otra vez la jugada problema es eso la piedra la piedra asquerosa cuidado bueno bueno tendré que aprenderme un poco como va bueno ahora empieza por el verde genial muy bien como me ha dado que viene vale vale este venga el otro vale vale cuidado que viene que viene que viene vale hostia es verdad que tengo lo de la pared también que no me acordaba venga no le mueren tío no mueren es increíble no sé cuántas veces les tengo que dar venga va al siguiente otra vez está como que más cabreado puede ser no lo sé venga ahora me tira la roca vale cuidado tendría que haber dado ahí ahí he fallado yo este está más cabreado ya estoy a 3 uuuh ya está más cabreado a ver que cabrón maldito sea otra vez la piedra la madre que lo parió vale ahí no me han servido de nada hay que viene que viene ahora sí esta es buena esta es buena si tira la piedra lejos aún vale vamos a dejarlo vale no me ha dado al menos no me da esto ya es importante vale y ahora viene vale fácil una vez ya le pillas el truquillo al menos uy cuidado que me tira vale no no planea cuidado te da un toque putada eh putada porque lo tenía bastante bien no muere tío no muere no muere no muere ha muerto ha muerto hoy toca piernas ha muerto estaba un toque yo madre de dios es que no moría les he dado mil veces oh me cachis colo el cartero pega fuerte yo no lo habría dicho mejor oso nos caeis bien pequeñajo que te parece colo seguramente tiene que llegar a la cima de nuestra montaña eso parece oso yo digo que le ayudemos confirmado colo vamos allá gracias por el ejercicio pequeñajo no te muevas esto te puede doler un poco un momento que preparado colo listoso vaya me van a lanzar a tomar por saco vaya ahora tengo hambre tomamos un tentepie colo disientoso prometimos no comer hasta que nuestro cardo de poder estuviera esto para echarlo a la olla se me había olvidado por completo colo sin duda sus propiedades mágicas no serán todavía más fuertes estarás oculentoso y con carne colo sentémonos junto al estofado hasta que el cardo crezca del todo interesante eso eso es el cardo esa cosilla verde que hay ahí que no sabía que era pero eso estaría bien si lo pudiera pillar yo pico glacial bueno pues otra zona y estamos llegando a la cima no entiendo yo vale espero que sí vaya uy cuidado que eso se rompía vale esto se rompe oh resbala y resbala claro no podía ser otra mañana amigos ven vale bien cuidado bien uy que me voy me voy a tomar por chasco toma ya bien ostras ahí había algo ves para llegar que broma es que aquí como llego ya esa a lo mejor está más adelante cuidado bien 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 vale hostia hostia se cae que guay hay una capa tío que fuerte ah se va haciendo eh vale vamos a ir planeando ahí este cuidado que se rompe vale mierda no tengo ángulo tío vale este se cae voy a hacer una cosa bien bien me voy me voy a la verga güey estoy muerto pero que le pasa a ese bicho tío voy a caído me he pegado ahí esto será difícil esta zona porque sobre todo el bicho ese me jode qué dice qué dice si me ha agarrado bueno pues nada venga venga a ver cómo hacemos esta zona es compleja de cojones ya lo digo ahora a ver no no te caigas joder qué pesados venga cállate no me caigo yo soy tonto tío a ver el problema para mí vale 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 es igual ya está estoy ahí venga va joder otra vez el del fueguito tío mierda mierda venga tío tío Cuidado Vale, vale, vale Vale, punto de guardado Por fin Bien A ver aquí Vale Bien Mierda, al pájaro otra vez Este pájaro da mucho por saco Cuidado Bien Bien Está Era más jodido esta zona Bien Vale, vale, vale Vamos Me gusta mucho Lo del gancho No se llamaba gancho Pero que tenía claro Que le acabaríamos llamando gancho Ah, esto tiene mala hostia Porque eso de la nieve Se me va a caer Bien Bien Vale Perfecto Cuidado con este Vale Bien Ya está Está guay Anda, están helados Tío No puedo romperlo No No, no Están rotos Están congelados Vale Pues nada Hostia ¿Y aquí qué? Ahí abajo hay algo Vale Ah, qué bueno Cuidado Bien Sin correr mucho Vale No te creo tío Porque traspasa las cosas Esto no está bien Hombre Aquí Aquí Claro que los pichos Quitan un montón de vida Tío Bien Que lo sabía Vale Cuidado Porque es verdad Que este Vale Cuidado Si salto así En teoría Vale No me da Ahora aquí Con cuidado Vale Vamos a ir con cuidado Bien Y si paso de él Quizá No Mejor Mira donde tenía El punto de guardado Tío Vale A ver Vamos a ir Vale Puedo mejorar esto Ataque con el traje alado Pulsa X Mientras planeas con el traje Para atacar hacia abajo Pues mira Este quizá Lo tenía que haber pillado antes Y me falta ahora ya Meditación Pero que vale 500 puntazos Y el otro vale 1000 O sea que imagínate O sea que ahora ya Ahorrar Todo lo que pueda Armario Sigue sin dejarme Supongo Por favor No toques el armario Muchamente va a que el armario Lo mejor es Si te pasas el juego Luego desbloqueas Para poder cambiarte de traje Quizás Bueno Mira lo que hay aquí Pero Esto Sí Claro Muy bonito Bueno Estoy aquí Tampoco pasaría nada A ver Oh Madre de dios Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer Vale Dos caminos Ay que bueno Wey No manches Esto va muy bien Genial ¿Ves? Me gusta mucho eso El ataque del gancho Tío Me tiene flipado Me tiene flipado De lo guapo que es Para el pajaroto A ver Que no me de Vale Ahí estamos Tía tío Aquí El bosque Puede haber aquí Como sea de hielo Buah No tengo clarinete Hoy A ver Cuando planeo Vale Ya lo veo Oh bueno Eh 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 Ah vale Que no se enganchan Aquí Vale Eh A ver Esto Venga Wow Mirad Ay que trampos Guadagnos Toma ya Ha funcionado O me está quedando vida Que también podía ser vale a ver como hago esto vale hay su padre bien bien oh vale estoy jugando al límite uy, ostia, estos no sabía ganarlos estos no sabía ganarlos yo vale, los esquivo ya está, afuera toma por saco, tío adiós, chaval paso de él paso de él sí, pero aquí hemos venido a jugar vale hombre esto va a ser jodido ya te digo yo que sí esto va a estar muy jodido tengo que ir muy rápido aquí, supongo vale, a ver aquí hay que ir rapidísimo hay que ir rapidísimo aquí, vale, no pasa nada, estoy muy cerca la música está tremenda, alguien ha dicho algo de esta música, qué maravilla, por dios, qué maravilla た vale, hombre vale, se me ha caído abajo vale, cuidado vale vale, paso del otro toma por saco vale, y esto habrá que pillar el punto joder esto será complicadísimo esta zona tío no me mola nada vale bien bien ahora planeando no vale ahora estoy jugando con el planeado vale toma ya chaval para ti para vosotros jugadores tengo dos caminos no a ver wow 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 oh yo 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 a ver qué hay aquí a ver qué hay punto de guardado genial cuidado me he dejado algo eso no me mola claro el problema es que ahora veo que hay dos caminos y yo quiero verlo caer en el otro tío no total como lo tengo guardado y quiero ir aquí un momento a ver no estoy aquí aquí perdón venga asqueroso vamos a esquivar este venga a tu casa chaval no lo he cagado uff lo he salvado lo he salvado like a ninja like a autentic ninja venga vaya a lo logré vale ahora lo que pasa que supongo que tendré que volver a subir normal no la líes amigo uff vale no no casi la lío vaya ves ahora tengo el problema este tío venga pasando del grabado gracias jajaja se me fue de las manos muy bien venga vamos bien vale vamos allá vámonos qué dices loco no te creo no te creo no te creo venga oh mira me ha dado vida vámonos ya venga hostia zona es verdad a ver cuidado venga 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 ay dios qué nervios por favor venga vale 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 con cuidado aquí eh vale 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 esto. Hombre, te diré. Vale. Cuidado. Eh, esto es la cima ya, celeste. Nos lo hemos pasado. Nos hemos pasado juego ya. Punto de guardado, ¿no? Dime que habrá algo aquí. Vale, se viene vos. Guardado. Se viene jefardo, ¿eh? Lo digo. Lo aviso. Ah, no, ¿estos son los del pergamino? Oh, lo ha conseguido. Esto significa que podemos hacer la cosa. ¿Qué cosa? No te quieres la capucha, enano. Todavía tiene que superar la prueba final. Pero yo quiero hacer la cosa. ¿Qué? Bueno, bueno. Tenemos que ver cómo está dearmorizado con el pergamino, en realidad. Genial. Cuando quieras, profeta. Bienvenido, mensajero. Por favor, sostén en alto el pergamino para que se cumpla la profecía. ¿Lo veis? Os dije que era un poco lento. Qué cabrón. Sí, no era broma. Por favor, sostén más alto el pergamino para que se cumpla la profecía. Esto no va, ¿eh? Esto no va. Ojo. Ojo. ¿Qué es eso, tío? Lo ha conseguido de todos los posibles mensajeros. ¿Él? Por favor, que salga adelante. Estoy deseando hacer la cosa. ¿Pero me pasa el juego ya o qué? Vendrá un boss, ¿no? Supongo que te doy. Te espero una prueba, mensajero. Si sobrevives, nos encontrarás en lo más alto de la torre del tiempo. Bueno. O sea que no estamos, ¿eh? Enhorabuena a los aglaciados. Ostras, tremendo logro, ¿eh? Vale, vale, vale. Muy bien. Hemos desvanecido. Torre del tiempo. Venga, va. Vamos allí. Ostras, qué guapo. Vale, 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 vale. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este juego tan increíble, tío? Es que es increíble este juego, ¿eh? Esto lo puedo pillar, ¿no? ¿Qué es esto? Hoy. Hostia. Ay, vale. Claro, un láser te da y ahí estás fuera, ¿no? Buah. A ver. Vale. A ver, ¿cómo va esto? Vale, vale, vale. Entiendo. ¿Y ahora? Esto. Ostras, pero qué locura. Qué maravilla, te lo juro, tío. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es diferente ahora. Se ve distinto, ¿o no? Disculpa, qué... Ah, sí, la gran revelación. En efecto, quería, el aventurero, has estado teletransportándote a esta misma sala desde el principio. Ahí va la hostia. Todo fue un sueño como en el... como en lo serrano. Ya, ¿y dónde estamos? En la torre del tiempo. ¿Y dónde está eso? No querrás decir cuándo. Al decir verdad, no lo sé. La torre es un dispositivo que viaja a través del tiempo. Se manifiesta para poner a prueba a los mensajeros considerados dignos para así resituarlos según sea necesario. ¿Y dónde me llevará? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Te llevará al momento en que fuera más necesario un mensajero. Eso sí, la torre no te mata. Claro está. Ah, eso sí, la torre no te mata. Claro está. ¿Necesitas algo? Es que no puedo, amigo. Me gustaría. Me faltan dos mejoricas. Pero... Una estoy años luz de pillarla. Así que no puedo. Ostras. Eso nada. El armario nada. No me deja. Ay, qué bueno, tío. Qué maravilla de juego, por favor. Vale, pues nada, vamos. A ver. También hay enemigos aquí, eh. Ostras, qué fuerte, ¿no? Ay, 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 ay. Qué asco de zona, de verdad. A ver. Cago en su... Mira. Mira, ya me he quedado enganchado. ¿Ya está? ¿Enganchado? Me he cago. Hala, lo he matado al menos. Yo muero, pero él también. Venga, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa aquí? Vale. Uy. A ver lo que hace. O qué cabrones. Vale, tengo que pillar el... El point. Vale. Vale. Bien. ¿Qué? ¿Qué me ha tirado? Padre. Padre. ¡Queroso! Me matan. Me matan. Si pudiera matar a este tío, que es muy pesado, pero muy pesado. Venga, muerte. Tu casa, payaso. A ver qué pasa. Quiero ver qué pasa con esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ostras. Vale. Vale. Lo tengo. A ver si llego a tiempo, ¿eh? El problema es que no sé si lleva tiempo, ¿eh? ¡Ah! Sí llegué. Sí llegué. Joder, sí llegué. ¡Oh! A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Eaah! ¿Qué? ¿Es aparecido? Porque soy un pro. ¡Oh, vaya! Engañadísimo lo he dejado, ¿eh? Vamos. Punto de guardado. A ver. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué maravilla! A ver. A ver, a ver. No, no, no. Yo no quería hacer esto. A ver. Bueno, pues estoy aquí, ¿eh? No pasa nada. Hombre, ¿y por aquí podía ir? Voy a hacer la trampa, ¿no? A ver, ¿qué hace esto exactamente? Ah, claro, ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Qué bueno! Vale. A ver. Me mató. La zona guay. Claro, claro, es que hay que ir con cuidado ahí, ¿eh? Puede ser. Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Vale. Bien. A ver, ahora, ¿eh? A ver. Déjame ver. Difícil, tío, ¿eh? Joder. Que se haga así. Vale, le da un golpe. Tengo una posibilidad. Ah, tengo una idea. A ver. A ver. ¡No! ¡Hago en su vida, tío! Bien. Guárdalo, guárdalo. A ver. Voy a caer en mi vida los ojos. Y dejarlo todo abierto, ¿no? Primero, mejor. Pero más, volverán a salir. A ver, ¿qué hace esto? ¡Madre de Dios! El problema es que... Debería cargármelo, ¿eh? ¡Eh! Tengo una idea. Se puede. Ya verás. A ver. Si funciona. ¡No te enganches, buen... Casqueroso. Se me ha enganchado ahí. ¡Joder! ¡Vale! ¡Uf! Nada, no hay punto de guardar ahí tampoco, ¿eh? A ver. Sí, aquí hay, aquí hay. Vale. ¿Y aquí qué quiere que haga? ¡No! 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 Toma ya Toma ya Pedazo de su que se merece esto Me cago, eh Vale Ahora cuidado que no muera, eh Vale Cuidado Bien, vamos Y ahora el problema es aquí No, 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 no No te creo Venga, va, pues ya tenemos la monedita Aunque me han matado, pero no pasa nada Vale, 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 vale Planeo, muy bien Y aquí es donde se viene Vale, perfecto Muy fácil Hostia, aquí hay algo, eh Cuidado, punto de guardado Guau Pues mola, ¿no? Vale Bien Bien Ah, qué putadón Ahora lo que pasa es que aquí hay que ir con cuidado Hay que jugar muchísimo con el aire Bien Bien Fácil Hombre No me lo creo Me han dado algo Por fin Vale, aquí Cuidado Planeo Muy bien Muy bien Se planeo, guapo Uy, esto no sé qué es A ver Qué pasa aquí Aquí se va a caer algo O qué No A ver Bien Bien Oh, oh, qué cagada Mierda Aquí está el tema Tío, otra vez Porque es que ¿Qué hago? Podría ir, sí Podría ir Pero quiero ir Vamos a ver un punto de guardado Espérate Vamos a ver si hay un punto de guardado Por aquí Y si lo hay Ahora sí Vale, genial Mira Es que esto es lo que yo quería Vale Esto es lo que tendría que haber hecho antes Y ahora lo probemos Probar tranquilamente A ver Hostia, qué tonto soy Dios Madre mía Vale Vamos para ahí Es igual Pasando ya del otro A ver A ver Cómo es esto Cuéntamelo ¿What? Es que no entiendo Qué tengo que hacer A ver Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo entiendo No Me cago en tu vida Vale Vale Hay que sincronizarse Acabamos Vale Ahora aquí Con cuidado Vale Cuidado Poder Voy a esperarme aquí Que vengan Venga Dame vida Lo mejor Esperar aquí Vale Y ahora veo Qué hace esto Vale 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 Va Se ha ido Venga Pues hay que saltar Encima de esto Vale Eh Cuidado Vale Bien La musiquita Esta del tío Este Qué pesado Es Ah Fuera Venga Seguimos A ver A ver Uy Mierda Aquí No pasa nada ¿Por qué ¿Por qué? Uy No Venga va No pasa nada Uf Madre mía Por los pelos Qué tensión Joder Punto de guardado Ay dios Ah vale Que se cae Oro Vale Qué bueno tío Qué flipada Qué flipada El juego Qué maravilla Qué pasada No sé si llego Pero bueno Toma ya Joder Qué pasa ¿Y este qué? Venga dame algo tío No tengo dinero ¿No? Ay Mierda No lo he leído Perdón Que mi tienda Está conectada Con todo el mundo Te parece bien Pero por alguna razón No puedo estar En el mismo edificio Dos veces Eres la bonda ¿Me dices algo? No puedo tío No puedo Mierda No me he quedado Con lo que me ha dicho Bueno Por lo menos Hemos guardado Pero era Y ahora Como paso yo Ahí No Vale Espera Vale Se viene Se viene el jefe Aquí Un momento Vale Vale No nos movemos Tranquilamente Bueno A ver A ver Así que ha superado La prueba de voluntad Ahora vamos a hacer La cosa Prepárate Mensajero Y contempla El poder De nuestra orden De aquí saldrás Como lo he elegido Como lo he elegido O no saldrás Basta de presentaciones Voy primero A ver A ver A ver Que pasa aquí Parece que alguien Se ha emocionado Llevo décadas Preparando este discurso Y El va Y Lo superarás Vamos A ver Hostia Cuidado Vamos a jugar Con las manos Voy a esquivar Las manos De momento Pero Ahí vale Ya lo entiendo Hostia Como 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 Me explota La cabeza Vale Vale No pasa nada Pero no le puedo hacer daño Vale Me agarran Pero No me matan De momento Vaya Vale Creo que Ya lo tengo Vale Gracias Uy Me ha quitado vida Esto Vale Bien De momento Le estoy pillando Un poco Lo que quiero Lo que tengo que hacer Pero Vale Tenemos que Ojo Ojo Que con el ataque Este Con la tontería Voy haciendo Cuidado Vale Me está matando Ahora Vale 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 Cuidado Ay Ostras Pero eso Es una buena Técnica Que rápido Está muy bien Este boss Pero Pero no es fácil Bueno Otra vez Bueno Cada vez Le voy pillando Más el truco Problemas Que Lo de las bolas A veces No lo hago bien Y ahí Me destroza Venga Vamos Vale 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 ¿Vale? A ver Que va a hacer Yo le voy dando Tío Si puedo Le doy Vale Vale No me da Oh Que bueno Como he esquivado Eso Tío Brutal Ahí está bien Vale Venga Hazme el plano Hazme el de aquí Ahora sí Yo me agacho Porque no sé Si eso me hace daño O algo Yo creo que no Vale A ver Vale Que cagada ¿Ves? Aquí la he cagado Ay, 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 ay Hay un truquillo También A ver Venga Va Otra vez el plano Vale Perfecto Vale Y aquí me agarro a este Dejo que Corran un poco Y pum Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo el tiempo ya Vale Venga, vamos Otra vez Se empieza a poner furioso Ya, ¿no? ¿O qué? Bien Bien, bien Este se puede esquivar También de la otra manera Si te quedas abajo Pero, hombre Mucho mejor Si das desde aquí La verdad Venga, va Ahora Al revés Va Me engancho aquí Dejo que Hago un poquito esto Y plan Empiezo a correr Pillarle, ¿eh? Le pillas sin extremis Pero lo haces Vale Vamos despacio No hay manera, ¿eh? Tío Tiene mucha vida, ¿no? Joder ¿Cómo te está haciendo Todo el rato El mismo orden De ataques? Feria Vale 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 Cuidado Voy a quedarme aquí Vale Ahora ya voy a hacer lo otro Cuidado Que esto me jode Como no lo haga bien A ver Vale Vale Que no me dé Bien Ay mierda La he cagado La he cagado La he cagado Yo La he cagado Yo El revorzo Que aquí Lo he hecho mal Yo Muy mal Vale Bien Pero bueno Aún tenemos bastante vida Hay que Hay que intentarlo Vale Me va a hacer eso Vale Y ahora Harán lo del fuego Creo Si A ver Que no me pillen Bien Voy a pedir Al medio Vale Cuidado Esquivamos Bien Ahora si Me ha dado una Pero bueno No pasa nada Está cabreado Está cabreadísimo Ya el tío Vale Bien Vale Venga Fuegos A ver Ahora otro Y para el medio Cosa hecha Pam 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 Pum Venga hombre A tu casa Chaval Que bien jugado Ahora si Me ha encantado Este boss Me ha encantado Muy bien hecho Muy bien hecho Este si que no era Como la tía esta Que tendría las semillas Que iba donde le daba la gana Vale Creo que ya viene Por favor Esta vez déjame hacer Lo de la profecía Yo aquí no me meto Haced lo que queráis Vaya tela Así que has superado La prueba de poder Vale Que toca ahora Para cumplir la profecía Ahora debes superar La prueba de fe Dando el salto El salto El salto Si No lo entiendo Bueno es una prueba de fe Un salto Un salto de fe Tiene su lógica No Salta de una vez Venga Solo quería que fuera Un momento épico Ahora héroe Presta tu valor A la esperanza A tu fuerza A la determinación Y lánzate a tu destino Para emerger Como el único Y verdadero mensaje No se yo No se yo Si esto Saldrá mal Pero bueno A ver a ver Ojo Ojo Bueno Pero que épico Pero que épico esto Oh Dios Ostras Ha cambiado los gráficos A esto ¿Qué ha pasado aquí? Oh 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 16 bits de golpe ¿Qué ha pasado? Ay Dios Que ha cambiado a 16 bits El juego Una locura Esto es una locura De juego Se ha convertido En un super ninja Tío 12 es 16 Maravilla tío Venga hombre Aplauso Para este juego Tío Esto es un aplauso Hombre ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Hemos pasado Hemos pasado los 16 bits Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque yo no se que acaba de pasar Pero estoy flipando ahora mismo Ojo porque ha cambiado Es que ha cambiado el personaje ahora Voy a hacer lo mismo que hacía Pero diferente O sea Es una locura Es una locura Lo voy a dejar aquí En su máximo esplendor El juego Y nada Como veis Hemos pasado De los 8 bits A los 16 bits Porque sí Lo dejamos aquí Y seguimos en el próximo Directo A ver Cómo sigue nuestro gran Atari Que se ha hecho mayor Se ha hecho mayor Ha pasado de 8 añitos A 16 Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós